Los puntos de acercamiento necesarios para que de verdad haya unidad luego de la primaria. ¿Tú crees que sí se va a dar ese reconocimiento por parte de los 13 candidatos y de los partidos hacia quien salga electo y esa pelea por si está inhabilitado, que se le quite esa inhabilitación? Bueno, eso es lo que dice el documento que todos firmamos, pero eso es lo más importante que eso es lo que quiere la gente. Y al final aquí se va a imponer lo que quiera la gente. Yo creo que eso es lo poderoso. Y es interesante porque lo mismo lo decía el propio profesor Casal. Aquí hay muchas ideas, aquí hay distintas estrategias incluso. Aquí no todos pensamos igual ni todos queremos lo mismo, pero eso es precisamente el ejercicio democrático, que la gente pueda escoger entre distintas propuestas de cómo enfrentar la tiranía y de cómo abordar la resolución de los problemas más urgentes del país en un marco común, como bien estableces tú, es el fortalecimiento de las instituciones democráticas y prioridad, por supuesto, a la situación de la gente y la crisis humanitaria. Candidata, ¿cómo valora la que está presente en este acto representante en el cuerpo diplomático y precisamente en la Unión Europea? Muy importante. Además, yo he estado en contacto con personas de distintas cancillerías alrededor del mundo, de parlamentos alrededor del mundo, el interés hacia la primaria y el valorar la primaria. Y lo que tú decías, en el sentido de que se va a reconocer y hacer respetar el voto libre de los ciudadanos, el ejercicio de la soberanía popular el 22 de octubre, que esa será la persona que va a enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro. ¿Cómo queda hasta el final con este acuerdo? Más fuerte que nunca. Hasta el final es hasta el final. ¿Con las primarias? Con las primarias, con un triunfo contundente el 22 de octubre. Señora Escrina, sin embargo, ¿hay ya algún mecanismo de solución, etcétera, como usted venía hablando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha sucedido en las reuniones entre los candidatos? ¿Qué ha sucedido en las reuniones entre los candidatos? El que gane la primaria con el voto popular será el candidato que va a enfrentar y derrotar a Nicolás Maduro. Yo sí quiero hacer un comentario adicional. No sé si ustedes están al tanto de unos eventos que han tenido lugar en las últimas horas. ¿Todas las amenazas? ¿Pero qué era el comentario de varios voceros? Sí, me deja preguntar sobre eso. Sí, justo. Eso es lo que quería preguntar. Que ha habido muchas amenazas estos días sobre... Blame el Padrino López, hacía mención a comentarios de las Fuerzas Armadas. Tú has hecho comentarios de las Fuerzas Armadas. También, de Fado Cabello, tiene una intención al no poder participar. Incluso el propio Nicolás Maduro en estos días ha sido comentarios contra la primaria y contra el político. ¿Cómo afecta esto quizás al desarrollo normal de las campañas, de la primaria también? Bueno, miren, queda evidente que en su desesperación el régimen está tratando de construir una idea de que la violencia está del lado de la gente y no del lado del régimen. Pero se ponen en evidencia todos los días. Esta mañana amaneció la sede que vamos a inaugurar hoy en San Fernando de Apure, totalmente rayada y atacada en San Fernando de Apure. El día de ayer, por instrucciones del régimen, y ustedes pueden comprobar cómo están actuando de manera concertada, el gobernador del estado de Trujillo dijo literalmente que si yo llegaba al estado de Trujillo tenían que sacarme a coñazos. Lo dijo. Y fue una instrucción que se está repitiendo en distintas partes del país. Y a todos los sitios donde yo voy a visitar, con pocos días de anticipación, se presenta una persona llena de odio, que es un acosador de mujeres, porque está además pretendiendo utilizar a las mujeres como instrumentos de su violencia. Y yo creo que esto amerita un repudio de todos los venezolanos, porque precisamente la primaria es la vía a través de la cual, de manera pacífica, cívica y concertada, los venezolanos hemos decidido construir la fuerza para concretar el cambio y la transformación del país. Entonces, estas amenazas y estas agresiones, lejos de intimidarnos, lo que nos tiene es que dar más fuerza. Y yo le pido a todos los venezolanos que nos unamos más que nunca, que participemos con más fuerza y que día a día vamos a derrotar la violencia y el miedo a través de esta enorme, enorme causa ciudadana. María Corina, precisamente tú decías que la tesis es que el candidato que gane vaya hasta el final. ¿Es la tesis que se ha, digamos, generalizado en estas reuniones entre los candidatos para tocar ese tema precisamente? Eso no se ha discutido entre candidatos, pero ese es el espíritu que para mí está presente en todos los documentos que hemos firmado, incluyendo los firmados. ¿Que se han discutido entonces en las reuniones entre los candidatos? Hemos discutido temas logísticos en la última reunión. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Saludos. ¿Es un espacio para entrevistarnos a todos? Sí. El pacto por la democracia que hemos suscrito la mañana de hoy abre el camino a la unión, a la reconciliación y al encuentro de la sociedad democrática venezolana. Y lo más importante es que el primer punto que hemos suscrito este día tiene que ver con el rescate de la persona humana venezolana, es decir, el rescate de los pobres. Hoy quiero reivindicar fundamentalmente este punto del cual nosotros somos promotores desde la primera hora de nuestra lucha. Es la promoción de los pobres que hoy están muriendo de mengua como resultado del modelo socialista y vamos a desarrollar un programa de unidad para atender la emergencia humanitaria compleja, para lo cual hemos acordado también el cambio del modelo político establecido por el socialismo del siglo XXI, cuando hemos comprometido nuestra palabra a eliminar la reelección presidencial, que es otro tema fundamental que hemos planteado, y a consagrar un gobierno de unidad nacional. Yo quiero comprometerme frente a Venezuela a ratificar esta línea y a desarrollarla a profundidad para que el país pueda tener una transición. Quiero ser el presidente de la transición de un sistema autoritario a la democracia, de la pobreza y de la miseria, al bienestar y al desarrollo de toda la nación venezolana, y por eso celebro como un hecho muy positivo el encuentro de la mañana de hoy. A ver, ¿está acuerdo con el aporte que de verdad haya unidad dentro de los candidatos opositores? ¿Cree usted que con esto queda un poco saldada esa preocupación? Hemos dado un avance significativo porque hoy tenemos un acuerdo respecto a lo que vamos a hacer. Y la ciudadanía con su voto va a escoger al candidato o candidata que va a encabezar esta unidad nacional para que el próximo año le hagamos frente a Nicolás Maduro y lo derrotemos. Ha quedado claro en la mañana de hoy que nos comprometemos a una ruta electoral que hoy más que nunca queremos ganarle a Maduro voto a voto y esa es nuestra línea fundamental, la de la unidad y la de la participación para derrotar a Maduro. Otra cosa que ha quedado claro hoy es que Nicolás Maduro no va a colocar el candidato de la unidad, lo van a colocar los ciudadanos, lo vamos a colocar nosotros los venezolanos y vamos a derrotar al socialismo del siglo XXI el próximo año. Gracias a ustedes. ¿Cree que las propuestas que están en este plan de gobierno le da libertad a las propuestas que tiene su propio programa? Por supuesto es que yo siento que mis propuestas presentadas hace un año ya, el 12 de agosto de este año se cumple el primer aniversario de la presentación de mis propuestas, han sido recibidas de manera global por el co-cubrito y lo que necesitamos es especificarlas, precisarlas para desarrollarlas. Muchas gracias. Hola, mi nombre es César Almeida. Veo el cumplimiento de este pacto como una muestra para todos los venezolanos, que muchos de los candidatos estamos dispuestos a unir nuestra disposición para sacar a Venezuela de la toalladera en la cual se encuentra. Y que nada más me gustaría en este evento, no me gustaría que para todos los que estamos cumpliendo, es simplemente porque quiero que sepan que todos los venezolanos que tenemos opciones, que una persona pues que hemos venido desde abajo, conocemos los principios, los valores, la parte académica y ahora que me formé en el mundo empresarial, tengo cualidades suficientes como para que podamos llegar en conjunto, en la unión de todos, y estar delante al país. Gracias. Este acto de hoy, sin duda, es un acto que auspicia con fuerza la primaria. Y es, yo diría, en primer lugar, un poderoso mensaje de esperanza para todos los venezolanos, de que nuestra primaria se va a concretar. Pero es también un mensaje para el régimen, para que sepa que aquí hay sentido de unidad, sentido de compromiso y sentido de brindarle a todos los venezolanos la esperanza de la posibilidad del cambio urgente que requiere el país hoy día. Para que cosas como las que hemos venido viendo, por ejemplo, en cuanto a violación de derechos humanos y algo que me concierne casi que íntimamente, ver cómo en Venezuela derechos fundamentales de los trabajadores, reconocidos universalmente, como lo es la libertad sindical, bueno, sencillamente son pisoteados en Venezuela, cuando vemos que se condena a 16 años a 6 trabajadores, 16 años de prisión por ejercer la libertad sindical, por ejercer el derecho al reclamo laboral. Eso no puede continuar en Venezuela. La prisión arbitraria, la persecución, el encarcelamiento, los delitos de lesa humanidad, eso tiene que concluir. Y para que todo eso que hemos venido hablando y lo que hoy hemos firmado como intención para el cambio político en Venezuela, tiene una condición fundamental. Lograr que efectivamente desalojemos a Nicolás Maduro y su pandilla del ejercicio de gobierno que hoy tiene en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Andrés, perdón. Andrés, Enrique es el que viene. Enrique es el que viene, la metilopata. Sorry. Mucho al doctor Roberto Enrique, que ya no se dio su puerto, me lo estoy derritiendo, parezco una bolsita de eso. Parezco una empatada. Todo, versa, todo. Ahí, ahí, ahí. Sí, con estas luces, parece una delina. Parecemos un saco de empanaditas, ¿no? A muñuñados. Cuando ustedes me digan. ¿La firma de este documento el día de hoy? Sí, garantiza la unidad. No. La unidad la garantiza la realización de la primaria el 22 de octubre y la garantiza que, en efecto, los candidatos cumplamos fielmente nuestra palabra. Hoy, sí hemos visto un importante avance hacia la unidad y suscribir este compromiso no solamente tiene que ser bueno para que sean las bases de todos los programas de gobierno, evidentemente, con las visiones que cada uno de los candidatos pueda tener y con el orden que cada uno de nosotros le pueda dar a lo allí establecido. Por ejemplo, yo he dicho que en mi gobierno el primer decreto será la liberación de los presos políticos, porque de lo contrario, yo pasaría a ser la carcelera de más de 300 venezolanos y nosotros hemos asumido el compromiso de un gobierno sin prisioneros políticos. Y también, asimismo, debo decir que igualmente nosotros vamos a establecer los mecanismos de la transición a través de un decreto presidencial que guíe las bases de la misma, porque evidentemente lo que viene para Venezuela es un gobierno de transición, porque luego de toda dictadura o de todo proceso de conflicto o de todo régimen como este, viene una transición para Venezuela. Asimismo, evidentemente, tenemos diferencias en distintos aspectos, como nuestro tratamiento para la industria petrolera. Algunos candidatos creen que tiene que ser vendida PDVSA inmediatamente. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que PDVSA tiene que producirse inversión extranjera que la revitalice, que la solidifique, pero que no por ello caigamos en el rentismo que ha acabado con el país. Es evidente, pues, que construir la unidad es ahora una responsabilidad colectiva que está en manos de la ciudadanía participando masivamente el 22 de octubre. Y es evidente también que para muchos de nosotros que hemos decidido emprender este camino y que estamos conscientes de la necesidad de enfrentar a quien quiera que sea el candidato del oficialismo, que entendemos que va a ser Nicolás Maduro porque ahí no hay posibilidad de disenso ni de el surgimiento de liderazgo ni nada por el estilo, pues bueno, este candidato o esta candidata va a tener la legitimidad que le dan los votos de los ciudadanos. Para nosotros es también muy claro que esto tiene que llevar por el camino de la paz, que no podemos llevar al pueblo a un proceso de incertidumbre donde nadie sabe hacia dónde vamos y que estamos en un camino electoral que tiene que lucharse y que tiene que además establecerse los mecanismos para que podamos tener condiciones electorales. Por ello también saludo la presencia de parte del cuerpo diplomático hoy aquí porque evidentemente conseguir condiciones electorales, las que están establecidas en el documento de la Unión Europea, pasa por el respaldo que nos pueda dar la comunidad internacional. Gracias a ustedes. ¿Se puede poner preso al encargado de pagar la luz aquí? Entre la luz y el aire. Es mi primer decreto. Coméntanos algo, su impresión luego de la firma de este acuerdo, ¿qué involucra este acuerdo, qué compromiso les hace a ustedes como candidatos este documento que se ha firmado ya? Bueno, miren, yo quisiera comenzar diciéndoles que después del año pasado, en donde vimos a la clase política venezolana dándole malas noticias al país, dando espectáculos bochornosos al país, hoy después de un buen tiempo, los políticos le damos una buena noticia a Venezuela y es que sí fuimos capaces de ponernos de acuerdo en cosas fundamentales de materia programática, que sí fuimos capaces de coincidir, que la Venezuela de la coincidencia es la que Venezuela que tiene que venir. Yo creo que el gran mensaje que estamos hoy enviándole a Venezuela es que la dirigencia política cuando pone por encima de todo a Venezuela, al pueblo venezolano, al niño que pasa hambre, al anciano que está solo, cuando ponemos por delante al país, la clase política venezolana es capaz de darle buenas noticias al pueblo venezolano. Hoy estamos dando una buena noticia, que sí somos capaces de ponernos de acuerdo y estoy convencido de que vendrán en el futuro próximo más buenas noticias para Venezuela, sobre todo rubricadas por la voluntad popular y para eso son las primarias y esa es la gran virtud que tienen las primarias. Que sea usted, cada venezolano, el que decida con quién vamos a iniciar esta nueva etapa y nos corresponde a nosotros no solamente comprometernos en buscar el cambio, sino en explicarles de qué trata cada uno de nosotros, qué propone cada uno de nosotros y por eso es tan importante esta etapa que viene en la campaña de las primarias. El proceso está suspendido, yo siempre seré un convencido de que Venezuela necesita rescatar el valor del diálogo y de la convivencia democrática. Eso no significa impunidad, hay que dejar atrás el antivalor del odio, del atropello y del abuso de poder. Lamentablemente el proceso de México, como todos sabemos, sigue suspendido, pero todo aquel venezolano de buena voluntad, yo estoy convencido de que va a querer que así como la oposición nos estamos poniendo de acuerdo en cosas fundamentales, en donde prive el interés de los venezolanos, los adversarios y nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo. Estamos, eso es una materia pendiente para el país. El 13 de agosto se cumplen justamente dos años de la firma del memorando de entendimiento y para muchos no ha dejado ningún resultado. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes como parte de la delegación? No, yo sigo creyendo que más temprano que tarde Venezuela necesita un acuerdo político. No se ha logrado, tampoco se le puede mentir al país. Lo cierto del caso es que vamos a lograr un cambio político, sí, pero ese cambio político necesariamente, hará forzoso que más temprano que tarde, yo pido en Dios que sea más temprano, porque quien paga los platos rotos es la gente, el adversario y nosotros seamos capaces de ponernos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Primera pregunta. ¿Por favor, suave. Después de la firma de este acuerdo, ¿cuáles son sus impresiones? ¿Es llamado a la unidad? ¿Es llamado a que realmente ese 22 de octubre se refleje esa unidad que quieren para el país? ¿Se puede cumplir? Bueno, hay que cumplirlo, sin duda alguna. Nos estamos jugando, yo digo, no es el 22 de octubre, sino el 2024. Sobre el tema de lo que firmamos, son unas líneas generales, a mí me parece positivo. Cada quien en estas semanas que vienen por delante irá esbozando qué es lo que cree. Nosotros hemos levantado la bandera de en Venezuela hay que recuperar los salarios, hay que invertir en la educación pública, en la salud pública, es decir, hay que aumentar el gasto público, hay que utilizar la renta petrolera para diversificar nuestra economía. Al final se trata de que los venezolanos tengan una vida mejor. Nosotros, de cara al 2024, eso es lo que le vamos a presentar a la mayoría de los venezolanos. Ustedes saben cuál es la situación económica. Ayer Nicolás Maduro quería otra vez hacer creer que el problema que hay en Venezuela económico es un problema de ustedes los periodistas o de algún medio en particular, este que está por aquí. Eso es una mentira, eso es una falsedad. Hoy el Bolívar amaneció otra vez, vamos palo abajo con nuestra moneda, es decir, el dólar disparado. Eso es una tragedia para los más de 5 millones de pensionados que hay en nuestro país. Es una tragedia para los empleados públicos, es una tragedia para todo el que gana en Bolívares en nuestro país. Eso no son ni conspiraciones, ni tiene nada que ver con el imperio. Es un país que no termina de recuperarse económicamente como consecuencia de la crisis política. La crisis política, obviamente, es la que queremos superar para darle estabilidad económica y social al país. Entonces, lo de hoy son líneas generales, muy importante que sean unidad y muy importante recordar que la primaria del 22 de octubre es para elegir una candidatura que pueda salir desde un proceso de participación de los venezolanos, salga fortalecida para ir a derrotar al peor gobierno de la historia que lidera el señor Maduro. De eso se trata la primaria. Todo lo demás, todo lo demás, lo hemos dicho, queda en segundo plano y todos aquí somos necesarios. Todo el partido más pequeño y que digan, bueno, ese partido no tiene ni mil votos, o tiene cinco mil, o tiene diez mil, lo vamos a necesitar, porque nosotros tenemos que conformar un gran bloque de todos los venezolanos descontentos, un gran movimiento, que nosotros lo llamamos la Venezuela del Encuentro, que salga a derrotar en el año 2024 al peor gobierno de la historia. Justamente, porque tú vas hoy del panorama para la unidad, para que todos los candidatos que están participando en la primaria y quizás quienes no se han lanzado, pero también tienen una fuerza política, puedan unirse de verdad para enfrentar a Ricardo Maduro. ¿Crees tú que esto es un primer paso? Hay que hacerlo. Bueno, después de tantos años, si nosotros no entendemos que hay que unir esfuerzos, entonces todos estos años pasaron y no dejaron ningún aprendizaje. Estos años nos han dejado aprendizaje a muchos. Y por eso yo insisto en el tema de la unidad de votos. ¿Cuál es, más allá de haber presentado y estar participando en la primaria, cuál es mi candidato? Mi candidato es la unidad para poder, en unidad, votar masivamente el próximo año 2024. Por eso yo digo que, más allá de hablar de salvar la primaria, yo creo que hay que salvar las elecciones del año 2024 porque la primaria es un proceso autogestionado. Es decir, la primaria es un proceso que va andando con una organización propia. El 2024, ustedes saben que en el 2024 la elección va a estar organizada por el Consejo Nacional Electoral. Un consejo que todavía no sabemos cuál va a ser su conformación, probablemente va a ser un Consejo Nacional Electoral. Espanta votos, pero a pesar de todos los obstáculos y de todo lo que vaya a hacer quien está en el poder, nosotros tenemos que luchar y votar masivamente en el 2024 porque ese es el arma de los demócratas y los demócratas tenemos que hacer uso de ese derecho. ¿Usted había expresado preocupación por el número de mesas y de centros? La sigo teniendo. Ya se anunciaron, quería saber justamente cuál es el tema. La sigo teniendo, más allá de un tema de número. Cosmari, seguimos teniendo preocupación de la ubicación de los centros, de todo lo que corresponde al desarrollo propiamente del 22 de octubre. Esas preocupaciones son absolutamente legítimas. Como lo dije en una pregunta de un colega de ustedes en Maracaibo, yo creo que las dudas que puedan haber sobre el proceso que tengamos los que estamos dentro o gente que esté también afuera para poder participar, yo creo que no se pueden despachar como un tema de que se quiere agredir o se quiere eliminar la primaria. Eso es meter el problema debajo de la alfombra. Y yo creo que aquí, precisamente, lo que queremos es que la primaria salga bien. No que la primaria se haga como se haga y no importa si sale bien o sale mal. No, que la primaria se haga bien, de modo que la primaria sirva para tener una candidatura que salga fortalecida para competir con el gobierno. ¿Usted ha podido ver la distribución de esos 3.106 centros? Todavía no al detalle, Gaby, me imagino que en los próximos días que tenemos por delante tendremos más detalles de dónde van a estar ubicados los centros y lo que eso significa, la nucleación de centros, centros ubicados en casas de familia, centros ubicados en zonas que no necesariamente todo el mundo tiene el detalle de cómo llegar. Eso es parte, eso es parte, eso es parte, no, yo no le pondría a Osmar y yo no le voy a poner etiqueta. La primaria tiene que ser una primaria que nos permita salir fortalecido. Eso de ponerle etiqueta, generalmente lo que hace es dividir y aquí se trata es de unir y de fortalecer, no de dividir. ¿Pero para usted el número está bien? El número, nosotros habíamos solicitado 4.000, nosotros habíamos solicitado 4.000, la respuesta que nos dieron fue entre 2.500 y 3.500 y el presidente de la comisión hoy dijo, reiteró que son más de 3.000 y tantos centros. Eso puede permitir una primaria con una buena participación, pero ahora el gran reto es donde están los centros. Enrique, la ex vicepresidenta de la comisión, María Carolina Ocategui, planteó la posibilidad, la preocupación incluso, de que la primaria pueda ser retrasada durante algunas semanas por un tema técnico. ¿Qué opinas? No, no lo creo. Yo no creo que la primaria tenga que ser retrasada. De todas maneras, yo no soy de la Comisión Nacional de Primaria. Creo que todas las dudas que ella manifestó, creo que hay que atenderlas y hay que darle respuesta. Pero no solamente, Víctor, de ella, de cualquier otro venezolano que tenga la duda. A nosotros nos interesa que haya masiva participación. A mí en lo personal no me interesa una primaria en la sombra, o una primaria simbólica, o que la primaria termine siendo un testimonio. La primaria es para elegir una candidatura como lo hicimos en el año 2012, que luego del proceso de primaria la candidatura salió fortalecida. Nosotros tenemos que apostarle exactamente a lo mismo. Que el 22 de octubre sea para salir fortalecido, no para salir debilitado. Y todo lo que nosotros hagamos va a ser en esa ruta. De tener una primaria que permita el 22 de octubre tener una candidatura para ir a derrotar a Maduro. El candidato que resulta electo el 22 de octubre no significa que ya aglutinó a todos los que quieren cambio en el país. Ustedes saben que la primaria convoca a un grupo de venezolanos, es un grupo de partidos, pero hay que ver mucho más allá. O sea, no es que la primaria, que es que el que gane la primaria es el dueño del país opositor. No, el que gane la primaria tiene el gran reto de aglutinar a todo el país opositor. Pero no todos los que quieren cambio en el país van a participar o están participando en esa primaria. Bueno, por eso es que yo hablo de unidad de voto. Porque creo que bajo el paraguas de unidad de voto, bajo el paraguas del encuentro, podemos sumar otras voces que hoy no están en la primaria. Entre ellas, gente que viene del chavismo. ¿Quiénes tenemos la capacidad de aglutinar gente que viene del chavismo? Bueno, eso formará parte de la decisión, del análisis que tiene que hacer cada elector a la hora de votar en la primaria. Gracias. Muchas gracias. Por último, una preguntita. ¿Te ve la calle? La TV calle. Ah, TV la calle. TV calle. La TV calle. Dísela. Quería preguntarle de cara a esta firma de los candidatos, también se podría plantear un próximo debate en que usted participe y es que acaba de terminar. Mira, es que yo, el debate en un país democrático, eso es absolutamente normal. Es más, la gente lo disfruta porque ve las distintas opiniones. El tema es que nosotros tenemos muchos desafíos por delante. Más allá me refiero del tema de la primaria. Desafío, ahorita viene un desafío. ¿Qué poder electoral vamos a tener en el país? ¿Qué vamos a hacer con las inhabilitaciones? Ustedes, antes, todo lo primero que me preguntaba era sobre mi inhabilitación. Ahora, por lo visto, ya algunos lo sacaron del debate. Pero lo cierto es que eso es una realidad. Y yo no puedo eludir una realidad porque eso sería engañar al elector. Y aquí no vamos a... Bueno, eso es parte del desafío que tenemos en las próximas semanas. Entonces, tú me dices, presentarnos delante de unas cámaras, como si estuviéramos en un proceso absolutamente normal, en un país normal, en un país democrático, sí puede ser un espacio para presentar nuestras ideas. Pero siempre y cuando, de manera paralela, estemos discutiendo y acordando cómo vamos a enfrentar los desafíos que nos vienen. Lo contrario es voluntarismo. Simplemente voluntarismo. Para recoger aplausos, de repente, de un determinado sector o para tener alcance en las redes sociales. Ustedes saben que el país es muchísimo más grande que eso. Entonces, nosotros, lo que yo propongo al país, que en cualquier escenario, sea el que sea, con nosotros allí, los venezolanos van a tener una opción en el año 2024. Nosotros no vamos a dejar a los venezolanos sin opción y nosotros no vamos a caer en aquello o yo o nadie. No. Este país necesita un capitán de equipo. Este país necesita a alguien que aglutine a todos los venezolanos que quieren cambio y con nosotros van a contar, por eso la unidad y el voto, con nosotros van a contar, para sumar, no para restar. ¿Por qué se ha tardado tanto ese tema, entonces, de las inhabilitaciones? Bueno, yo creo que más que se ha tardado, yo creo que estamos... Bueno, hay algunas propuestas. ¿Cómo cuáles? Hay algunas propuestas. Bueno, yo creo que no hay que ponerlas en el debate hasta que no las debatamos nosotros internamente. Hay algunas propuestas. Lo importante es no quedarnos paralizados. Todavía no ha empezado formalmente en la campaña electoral que arranca el 22 de agosto. Bueno, en las próximas horas, días, ese es el gran reto que tenemos. Pero hay que abordarlo. Sin duda alguna que hay que abordarlo. Yo estoy inhabilitado, estoy dispuesto a abordarlo. Lo que yo no estoy dispuesto, y no voy a estar dispuesto a que los venezolanos se queden sin opción en el 24. ¿Y está llevando propuestas también a esa mesa? Por supuesto, las voy a llevar. Las voy a llevar. Y voy a insistir. ¿Crees que hay que llegar al 22 de octubre con una solución de qué se haría si el ganador es un inhabilitado? Que sea público para el país, que se sepa cuál es la ruta. Es que yo no creo que es un tema de poner tampoco en conocimiento al gobierno. Hay gente que dice que si acuerdas eso van a venir más inhabilitaciones. Al revés. Yo creo que lo que hay que dar un mensaje claro a quienes inhabilitan desde el poder, a Maduro, de que él puede seguir avanzando en las inhabilitaciones. Nosotros seguiremos avanzando en darle una opción a los venezolanos. Lo que no va a pasar con nosotros es que los venezolanos se queden sin opción. Porque si tú le dices a Maduro al final o es él o nadie, y Maduro quiere que al final termine en nadie, bueno, lo va a inhabilitar. No podemos repetir los mismos errores. ¿Se ha sopesado la posibilidad de declinar a favor de otro candidato que se esté habilitado? Yo no estoy ahorita en un escenario de que esto sea un tema de declinar, apoyar. La dinámica política permite que tú apoyes, recibas apoyo. Eso es parte de la dinámica política. Lo que yo creo que todos necesitamos unas reglas claras para que esa misma claridad y esa misma confianza entre nosotros se la podamos transmitir a los venezolanos. ¿Qué significa que usted no va a dejar a la gente sin opción? ¿Usted está prío? ¿Usted primero justicia? ¿Cómo se produce? Bueno, es que no es que vamos uno por un lado y el otro por el otro. Efectivamente, esto no es una competencia entre partidos, porque la primaria no es una competencia entre partidos. Los partidos postularon sus candidatos, pero cuando tú vayas a la boleta el día de la primaria, no te va a aparecer el color o el símbolo de un partido político, te va a aparecer el nombre y la foto del candidato. Nosotros andamos, yo soy fundador del partido que me postuló para participar en este proceso de primaria. Esto es una idea que tenemos como organización política y que tengo yo, por supuesto, como candidato. Totalmente. Gracias. Oye, hace tanto calor y ustedes preguntan... Gracias. 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 Gracias.